La nación está en peligro, la única bandera enarbolable es la bandera nacional y el único líder es Juan Pablo Duarte. Sencillas las palabras de Joaquín Balaguer. La nación está en peligro, la única bandera enarbolable es la bandera nacional y el único líder es Juan Pablo Duarte. Estas fueron las palabras del doctor Joaquín Balaguer en alguno de los discursos o tomas de posesión, advirtiéndonos, indicándonos el camino en momentos de lucha, en momentos cuando se cierne un crimen sobre la República Dominicana. A mí que nadie me hable de partidos ni de colores, la única bandera enarbolable es la bandera dominicana y el único líder es Juan Pablo Duarte. Por eso yo te digo ya, ya llegó. Ya yo estoy en guerra. Llegó el momento. Llegó el momento que tanto se ha esperado. Llegó el momento que tanto han criticado. Llegó el momento de salir de las redes y vamos a llevar esta lucha. Por eso yo te invito a marchar todos a la ONU este este domingo 24 pasado mañana domingo 24 todos a marchar. Vamos a llenarle la calle a la ONU. La ONU ese día va a tener que ver. Que no es con el gobierno que tiene que hablar. No es con el gobierno que tiene que hablar ni con agentes de la ONU dentro de este gobierno. Es con el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no votó por la ONU. El pueblo dominicano no votó por personas incondicionales a la ONU. El pueblo dominicano no votó por organizaciones internacionales. El pueblo dominicano votó para que la República Dominicana siga firme y se mantenga su soberanía. Nuestra soberanía es tuya. Bien reza nuestro himno. Que es un himno y como tal. Se aplica al momento histórico, al momento presente y al futuro. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril y ya vamos a sacar el heroísmo viril, el heroísmo también femenil. Los hombres y las mujeres vamos a salir de nuestros aparaticos, vamos a salir de nuestras computadoras, vamos a dejar la juca, la novela, la droga. Un día, un día drogadicto, drogadicto, un día deja la droga por tu país. Un día, atracador, delincuente, deja de delinquir y vamos a marchar por tu país. Un día corrupto, político corrupto, no importa del color que tenga, que los hay en todos los partidos, así como hay patriotas en todos los partidos. Porque bien dijo Juan Pablo Duarte, los cobrizos, los mestizos, los mulatos, los morenos, los blancos, los albinos, todos, todos al llamado de la patria. Por esto no veas quién convoca, aquí no importa el que convoca, no importa el que convoca. Jaime Bobadilla simplemente es un instrumento para este comunicado que vamos a mostrarle a la ONU que la ONU está equivocada. La ONU, que te traigo este, te traigo este contenido para que veas lo que ha pasado en las últimas 20 horas. Hace exactamente 24 horas estábamos aquí. Y la ONU continúa sus aprestos en contra de la República Dominicana. Vamos a ver cuál era el pedido de la ONU. Señores, señores, estamos bajo ataque, nos están atacando, están atacando y mancillando nuestra bandera. ¿Qué quieres? ¿Quieres verla pisoteada? ¿Quieres verla incendiada? ¿Quieres verla destruida? Eso, eso quiere la ONU. La ONU está ahora mismo desafiando a la República Dominicana, desafiando a nuestras autoridades que son débiles, son débiles nuestras autoridades. Por lo tanto, tú no debes de mirar quién es que está gobernando ahora, quién gobernó en el pasado, quién podrá volver después. Entonces, todos los dominicanos, una sola cita a ti, a ti Popi, a ti Tutumpote, a ti hijo de papi, mami. Estás convocado porque eres dominicano, esto te afecta a ti también. A ti que estás en el barrio, que estás tomando, que estás bailando, que te estás divirtiendo. A ti que estás en tu casa también. Bien, levántate, República Dominicana. Esa es la República Dominicana que están convocando. Demuestra que en tu pecho todavía está temblada la llama del heroísmo dominicano. Muy buenas noches, señores. Mi nombre es Jaime Bobadilla de Análisis Políticos con ustedes en esta gran familia de Análisis Políticos con Jaime Bobadilla. Vamos a poner esta emisión en directo en manos del Señor para que nos asista con su bendición, que cubra con su mano el Señor a la República Dominicana y a cada uno de nosotros. Y que nos lleve la salud a nuestros hogares. La salud de nuestra patria es la primera. Sin esa, sin esa, no gozaríamos de las libertades de las que hablamos los dominicanos. Primero Dios, luego la patria y luego las libertades humanas. Gracias a los que se están sumando en esta emisión en directo. Multicasting desde Facebook, Twitter y YouTube. Bendiciones, Dani Ureña, desde Facebook. A los tuiteros. A los tuiteros vamos a aportar convocando a esta marcha. Vamos, no importa desde dónde vayas. No importa. La cita. La cita es en la ONU a partir de la una de la tarde. Hay un grupo. Hay un grupo que se va a manifestar y que va a subir desde el centro de los héroes, desde la desde la estación del metro en los centros de los héroes. Vamos hacia la ONU. Vamos a marchar. La ONU nos tiene que escuchar. A la ONU la vamos a zarandear. Le vamos a alar las orejas para que escuche. A ti, a toda tu entelequia de organismos, apéndices, organismos que lo que hacen es desangrar el bolsillo de seres humanos. Y que se aprovechan de las desgracias. ¿Y qué es lo que quiere la ONU? Ayer estábamos hablando. Ayer estábamos hablando aquí que el presidente Luis Abinader y otros de la oposición han pedido que no se van a instalar campos de refugiados en nuestro país. Eso fue ayer en la noche. Ayer en la noche, después de nuestro video a las nueve de la noche. Y mira hoy con lo que viene la ONU. Mira hoy con qué amanece la ONU. Te lo voy a presentar aquí. ONU. Abrirá mañana, mañana sábado, un centro para migrantes haitianos. Luego que el presidente había dicho que no. El presidente que con sus altas y con sus muy bajas ha dicho que no. ¿Y quién es que manda? Ponlo aquí en los comentarios. ¿Quién es que manda en esta nación? Luego por un reperpero que se armó en Twitter principalmente y en las demás redes sociales. Supuestamente se echaron para atrás, pero atención a los higüeyanos, atención a los de Verón, Bávaro, atención los de Punta Cana, atención los de Friusa, dominicanos todos atentos que no se dé esto en la ONU. Atentos, atentos, atentos todos, porque supuestamente la Organización Internacional para las Migraciones, la OIN, esa maldita organización. La OIN deja sin efecto la apertura del centro de atención de migrantes de Punta Cana, dice Interior y Policía. Y este maldito aviso primero de la ONU y luego de la OIN es que no son ellos, no es la ONU que tiene que dejar sin efecto, no sean bandidos. Todavía esto es injerencia. Todavía eso es injerencia, no es la OIN ni la ONU que tienen que dejar eso sin efecto, es el dominicano. No te dejes quitar tu soberanía, no te dejes quitar. No te dejes pisotear, no vuelvas a ser esclavo, indolente, no seas servil a estos organismos por el maldito dinero. Ese, ese anuncio, mejor que lo mantengan, que lo mantengan porque la lucha continúa, la lucha continúa, que lo mantengan. Porque no corresponde a la OIN decir que deja sin efecto. Esto lo deja sin efecto el pueblo dominicano porque ya, atención aquí, atención. Tanto Luis Abinader como Leonel Fernández, los principales partidos políticos de este país, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, no me importa el orden. También han demostrado ser incapaces de lidiar con la crisis haitiana, que es una crisis, pero esto es una crisis política en contra de nuestra soberanía y la República Dominicana para que venga la ONU a decir que deja sin efecto. La ONU no tiene derecho a dejar, a generar efectos en la República Dominicana, ni a dejarlo, ni a dejar sin efecto cualquier decisión. Eso corresponde al pueblo dominicano. Pero Luis Abinader y Leonel Fernández han demostrado ser incapaces. Por eso tenemos nosotros que salir a las calles y vuelvo y repito. En Chile quisieron modificar algunas leyes y los chilenos destruyeron Santiago de Chile. En Francia, la supuesta cuna de los derechos humanos, que es una vil mentira, la cuna de los derechos humanos es la República Dominicana. La cuna de los derechos universales del hombre y de las mujeres de la República Dominicana. Quisieron modificar algunas leyes y París ardió. Tiene que arder Santo Domingo. Tienen que caer las torres. Tienen que taparse los elevados, los túneles, los metros, la onza. Los teleféricos tienen que caer. Las instituciones públicas tienen que ser derrumbadas. Para que estos azarosos, malditos, progres, traidores, entiendan que este país no es de ellos, que este país no es de Estados Unidos, que este país no es de la ONU, que este país no es de Francia, ni de Canadá, ni de ninguna maldita nación. Que este país es de los dominicanos y en el momento en que el dominicano entienda, atención a esto. En el momento en que veas que no hay un servicio, que no sea tuyo, que no sea tuyo, destruyelo. Destrúyelo. La ONU es de dominicanos. No, destruyela. Los hospitales son para los dominicanos. No, destruyelos. Los subsidios son para los dominicanos. Destrúyelos. ¿Lo pide Jaime Bobadilla? No, no. A ti, dominicano, que estás dormido, porque ahí van a salir algunos azarosos. Algunos azarosos, bandidos, tanto de este gobierno como de la oposición. Progres también, prohaitianos. Este está pidiendo destruir. Este está pidiendo destruir. Y no te lo digo yo. Te lo dice Duarte. Te lo dice Duarte. Te lo dice Duarte. ¿Dónde es que lo dice Duarte? Lo vamos a buscar ahora mismo. La isla, la República Dominicana, ha de ser una nación libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. O se hunde la isla. Duarte sobre el nacionalismo. Míralo ahí. Este es el ideario duartiano. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Los hospitales son para los dominicanos. Se hunden los hospitales. La onza y el metro son para los dominicanos. Se hunde la onza, se hunde el metro. El teleférico es para los dominicanos. Pues, ¿para qué sirve? Se hunde el teleférico. Los puentes, las carreteras, ¿estón para los dominicanos? Se hunde el puente y se hunden las carreteras. El gobierno es para los dominicanos. Se hunde el gobierno. El ideario duartiano. El ideario de Duarte. Para los que creen que Duarte era un simple pensador. Tenía ideas muy claras. Y todos los duartianos estamos claros en eso. Todos los dominicanos estamos claros en eso. Este gobierno. Con el respaldo del pueblo. Este gobierno que no representa al pueblo, lamentablemente, desde hace 30 años. Debe de estar claro en esto. La constitución dominicana es para los dominicanos. La república dominicana es para los dominicanos y para aquellos extranjeros que entren a nuestra tierra de manera legal. Así que desde aquí nosotros rechazamos enérgicamente el desafío, el desafío, el desafío de la maldita ONU. La ONU puede largarse de este país. A la ONU se los vamos a decir este domingo. Necesito, yo aquí estoy convocando, necesito que todos, 23 mil miembros de esta familia, suscriptores de esta familia, desde toda la República Dominicana, tenemos esta cita. 24, 24, 24 de marzo del 2024, a ir a la ONU y allá la ONU nos va a tener que escuchar que no aceptamos ese desafío. Los rechazamos, pero si tenemos que enfrentarlo. No, ya yo estoy en guerra. Ya yo estoy en guerra. ¿Y tú? Ponme ahí en los comentarios. Ya estoy en guerra. Ya estoy en guerra. Ya estoy en guerra. Esa es, eso es lo que tenemos que tuitear para que la ONU lo sepa. Atención a los tuiteros. Atención. A los de Facebook. Utilicen ese hashtag. Ya estoy en guerra. Eso fue un desafío en contra de nuestro gobierno. El pueblo, solamente el pueblo salva al pueblo y el pueblo va a ir en rescate. ¿Adivina de quién? Del gobierno. El pueblo va a ir en rescate de nuestras instituciones públicas. El pueblo va a ir en rescate de nuestras leyes. El pueblo va a ir en rescate de nuestro ejército malogrado y temeroso. Cuando me vieron hoy por la calle, yo grabando el video, grabando un video, se para un señor de una edad pasado o llegado a los 60 y me dice, tú eres el comunicador. Y yo le digo, no, es por YouTube nada más. Me dice, sí. ¿Cuál es tu nombre? Le digo, Jaime Bobadilla. Me dice, sí. Qué bien que te conozco. Y le digo yo, dígame su nombre. Me dice, no, coronel de la Marina, coronel de la Armada. Disculpa que no te dé mi nombre. Caminamos una esquina y me habló de la corrupción y del miedo. Al hablar, no miedo como hombres, del temor al hablar y decir las cosas, porque ya muchos de ellos pasan de 10 años, 15 años, 20 años y esperan su pensión. Y me habló de la corrupción que ha tenido que ver y de lo podrida que está nuestra policía y de los podridos que están muchos agentes en la frontera. Así que a ese coronel se lo agradezco mucho el haberme hablado, el haberme distinguido con su saludo. Tenemos el pueblo que salir en defensa también de nuestro ejército, porque ese desafío lo aceptamos. Ustedes van a poner, es que no van a poner nada, es que ahora vamos a quitar. Atención, la ONU quiere poner campos de refugiados, oficinas, traer migrantes irregulares. Nosotros vamos a deportar migrantes irregulares y a quitar oficinas, a quitar campos de refugiados, a deshacer casas que hayan construido. Los dominicanos vamos a recuperar este país. Atención, los que mataron, los que mataron, lamentablemente, o el que mató al familiar de Soto Jiménez. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Hay que buscar a esas personas. ¿Dónde están los que han seguido con los asesinatos? Que no son todos así, lamentablemente. Ya tenemos que recogerlos, recogerlos y depositarlos. Los haitianos están pidiendo nuestra ayuda. Ellos quieren a su país. La primera ayuda que podemos dar es llevarlos a su país. Y atención al comerciante, atención al empresario, el empresario que aquí no esté legal. También vamos a ir tras eso, el empresario que contrata en mano de obra ilegal. El pueblo ya va a luchar. Aquí no se le alquila, aquí no se le vende, aquí no se le compra. Tengo alrededor de seis meses tratando de buscar un bajadero a esta situación. Y mientras Luis Abinader está como un monigote de aquí para allá y de allá para acá con la ONU. No vamos a aceptar esta petición de la ONU, que es la petición de los Estados Unidos. ¿Se recuerdan ayer que dije este caramelo envenenado? Esto que está diciendo Estados Unidos que los iba a recibir o que no los iba a deportar a los que están en Estados Unidos. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Mira ahora a poner campos de refugiados. Y si no salimos a denunciar esta maldita vaina. Si no salimos a denunciar esta vaina. Pero, ¿qué envuelve todo esto? Porque esto es injerencia también. La OIN deja sin efecto. Ajá, no, no eres tú que deja sin efecto. Es el pueblo que va a salir de la maldita ONU, de la OIN, de ACNUR, de UNICEF. Váyanse con sus niños a aquel lado. Han hecho que el dominicano no tenga ningún tipo de empatía porque ¿dónde está la empatía hacia el dominicano? ¿Dónde está la empatía hacia el dominicano? Solamente empatía. Hay que ver al prójimo. El prójimo que se puede cuidar. Que se cuide el prójimo. Aquí cada quien tiene que cuidarse. Y la república dominicana tiene que levantarse. Tiene que armarse. Y tiene que defenderse. Ya yo estoy en guerra. Ya yo estoy en guerra. Ya estoy en guerra. Pónganlo ahí, ese hashtag. Saludos a Dragon Lord. Black Cash. Esperanza Pinales. Luisana Moon Wilder. Alberto Quesada. Welcome to Steve Bird. Roland, Roland, no, perdón. Roel Ángel, Durán. Bendiciones. José Isabel Peña. Precio Macro. Alta Gracia. Fuerte abrazo. Dije Esperanza. Mariluz de la Rosa Carmela. Victoria Sánchez. Yasmín. Yasmín activa con nosotros. Rafi Jiménez. Nuestro querido hermano Matías Polanco. Jaime Félix. Que ojalá esté por ahí. Samil Pérez desde España. Luisana Moon Wilder desde Suiza. Federico. Rosario Guzmán. Candelier. Que coja las armas. Gregorio de la Cruz. Cosmo. Ubaldo García. Dani Ureña desde Facebook. Los tuiteros pongan su nombre. Pongan su nombre. Los tuiteros pongan su nombre en la caja de comentarios. Juana Leiva. Austria. Austria Pérez también desde Facebook. Bendiciones, Austria. Gracias por estar aquí con nosotros. Gerald. Bendiciones. Zaguiri. Zaguiri también está aquí con nosotros. Odalis Bellos. Paul Castro. Juan Miguel Ruiz Cuevas. Jack Offey. Bendiciones. Vamos a ver quiénes más están acá, señores. Por ahí está Johnny Walker. Hoy no es un buen día para Johnny Walker. Hoy no es un buen día. Porque hoy. Hoy vamos a defendernos los dominicanos. Y oigan, oigan lo que digo. Los haitianos. Atención a todos los haitianos. Los haitianos son inteligentes. Desde que ellos ven que puede pasar algo, se van para su país. La ONU los va a utilizar a ustedes para acusar a la República Dominicana de racismo. Esto viene en las próximas semanas. En la semana entrante o en la que sigue, la ONU va a utilizar a los haitianos y va a sacrificar. Los Estados Unidos están generando un caos para que haya una situación e intervenir esta isla. Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a asumir cada uno de esos riesgos. Porque vamos a defender nuestro pueblo. Y si tenemos que defendernos de los Estados Unidos, nos vamos a defender. Porque la consigna es que se hunda la isla. Y la isla la vamos a hundir. ¿Cómo? Ustedes destruyeron Haití. En 200 años lo han destruido. Vamos a destruir este país en meses. Si continúa esta maldita vaina. Así que a Luis Abinader, que comience a devolver todos estos préstamos. Todos estos préstamos que comience a devolverlo y que pague los intereses que tiene que pagar. Y vamos a revisar todos esos malditos préstamos. Y si tenemos que quedarnos con los cuartos y no pagarle nada, pues lo hacemos. Y si tiene que venir aquí, escuchen. Y si tenemos que sufrir un maldito embargo como el embargo de Cuba, pues lo hacemos con que cualquier otra potencia del mundo quisiera tener a esta perla en América Latina. La República Dominicana es una perla, una perla preciosa, codiciada. La República Dominicana es una perla, una perla preciosa, codiciada. Que se hagan desde aquí e invadir América del Sur, invadir Centroamérica y presionar a los Estados Unidos. ¿Qué nos pagaría China por estar aquí en la República Dominicana? Así que Estados Unidos, no seas estúpido. Atención a todos los tuiteros de la diáspora. Atención a los que nos ven en la diáspora en los Estados Unidos. Tienen que decirle esto a los Estados Unidos. Ustedes van a perder a la República Dominicana por Haití. Van a perder a la República Dominicana como aliado. El único aliado en el Caribe que tienen ustedes. El único aliado lambón, porque somos uno de los lambones. Lo van a perder. Van a perder a la República Dominicana para que aquí pueda venir Rusia, para que aquí pueda venir China. Solamente por ustedes no querer respetar nuestras malditas leyes migratorias. Que todo el mundo cumple sus leyes migratorias. Haití, mis respetos para Haití. ¿Qué hace cumplir sus leyes migratorias? Y la República Dominicana, como un maldito que está en el suelo, pisoteado, acabado por estos gobiernos, no puede levantar la cabeza. No puede levantar la cabeza y pedir que se cumplan sus leyes. Pues si hay que sacrificarse y hay que encender, hay que encender Santo Domingo, Santo Domingo se debe de iluminar, se debe de iluminar luchando por este país. O se debe de iluminar con las llamas eternas que nos lleven a la ceniza, porque esto va a haber que acabarlo aquí. Esto va a haber, esto va a haber que acabarlo aquí. Y este maldito plan no es de ahora. Este maldito plan no es de ahora. Ustedes vieron un video de Julito Jacín y del doctor Fadul en el año 1994 diciendo esta misma vaina. Ya hay que acabar el chantaje. El chantaje se acabó aquí. Ya estoy en guerra. Sencillo. Sencillo de poner. Hashtag ya estoy. Déjenme ver, le puse un espacio. Ya estoy en guerra. Este chantaje ya tenemos que acabarlo. Que cada vez que los haitianos tengan un lío, tengan que venir para acá y que quieran esos mariconazos de los Estados Unidos. De que asumamos nosotros. Y la maldita ONU. Ya ese chantaje se acabó. Muchos comunicadores lo han denunciado. Muchos políticos lo han denunciado. Teníamos un presidente ejemplar. Gracias a Dios. Un hombre ciego, pero con una visión eterna. Porque todavía lo que ha dicho se está cumpliendo ahora. Ya el chantaje se acabó ahora. Pero esta es la última generación. Esta es la última generación que va a luchar para resolver este asunto. O los haitianos salen de la isla. Atención aquí. Ya esta vaina va a haber que resolverla. Como los hombres. Atención. Esta vaina va a haber que resolverla como los hombres. O los haitianos salen de la isla. Y nos dejan la isla como siempre ha tenido que ser. Para la República Dominicana. Salgan de la isla. Si los haitianos no piensan salir de la isla. Y los americanos no. Mejor que los saquen los norteamericanos. Y la ONU. Si no van a salir de la isla. Se quedan en su lado. Y aquí que no entren. Y que la ONU. Ni los Estados Unidos. Se metan en ninguna decisión. De la República Dominicana. Esta generación va a acabar con ese relajo. Aquí. Aquí. Ahora. Es ahora. Ellos allá. Y nosotros aquí. Pobre. El pobre. Calumniado. El pobre. Acusado como asesino. Asesino. De Trujillo. Lo llevaron a esto. A Trujillo. Lo llevaron a hacer. A cometer. Actos. Pero fueron para defender nuestra soberanía. Y el costo. Si el costo de defender nuestra frontera. Fue lo que hizo Trujillo. Ese costo tenemos que pagarlo. Tenemos que pagar el costo. Cueste lo que cueste. Vamos a defender nuestra frontera. Nuestras leyes. Nuestra soberanía. Cueste lo que cueste. Ya. Estoy. En guerra. Ya. Estoy. En guerra. Aquí tenemos. Todos nosotros. Cada uno. Que está. Cada dominicano. Donde quiera que te encuentres. Cada dominicano. Tiene que saber. Que vamos. A pagar. El costo. De vivir. En nuestro país. Porque ya lo estamos pagando. Pero manteniendo. A otra nación. Y soportándole. A estos asquerosos. De la ONU. Estos asquerosos. Cuando digo norteamericanos. No me refiero al pueblo. Cuando digo de haitianos. No me refiero al pueblo pobre. Me refiero a su maldita clase política. Tanto. Americana. Como haitiana. Pero esta organización. Es podrida. Esta ONU. Está podrida. Y a ellos. La ONU. No puede tener una oficina. A la ONU. Tiene que ir desalojando. Esa oficina. Y esta marcha. No puede quedar ahí. Y atención a los que invitan. Atención a los que invitan. Ustedes son responsables. De lo que pasa en la ONU. Atención a los que invitan. Fulano de tal. Fulano de tal. Y fulano de tal. Y otros fulanos. Atención ustedes. Somos todos los dominicanos. Responsables. Pero ya la ONU. No puede estar aquí en el país. Yo también estoy invitando. Y estoy asumiendo la responsabilidad. De todo lo que pase ahí. Porque en los libros de historia. Quedarán nuestros nombres grabados. De cuando estaba callado. El gobierno. Cuando estaban callados los políticos. Cuando estaban callados los empresarios. Desde estos canales de YouTube. Desde las cuentas de Instagram. De Twitter. De TikTok. Y de Facebook. Y del pueblo que estaba dormido. Se levantó. Y levantó de los cimientos. La maldita oficina de la ONU. Y se la viró encima. Y dirán de todo. Como dijeron de Trujillo. Dirán de todo. Como dijeron de Balaguer. Le dijeron asesino. Le dijeron déspota. Le dijeron dictador. Le dijeron. ¿Cómo se llama? Autoritario. Pues por mi país yo hago eso. Ya estoy en guerra. Ya estoy en guerra. Gracias por el apoyo. No les he dicho. No les he dicho que se suscriban. Suscríbanse. Activen estas notificaciones. Denle a me gusta. Y compartan en todas sus redes sociales. Gracias. Gracias a Ira González. Iragón. Por ese aporte a esta comunidad. Bendiciones. Que el Señor se lo multiplique al ciento por uno. No estoy conforme. Muchos de ustedes no me conocen. Yo soy un inconformista. Siempre quiero más. Habemos casi mil personas mirando esta transmisión. Tenemos que ser dos mil, tres mil, cuatro mil. Mirando esta transmisión. Tienes que compartirla ahora mismo. No dice resource. Reco, recosource. La soberanía se defiende con sangre y fuego. Bendiciones a los de Twitter, a los de Instagram. ¿Cuándo el diálogo y la lógica funciona? Estuvimos hablando con lógica. Hablando de derechos. Hablando. Pero siempre es. Siempre sacrificando los derechos dominicanos. Para aceptar los derechos. Señores. Ya vamos a hablar claro también. Ya que estamos claros. Porque ya estoy en guerra. Los derechos de los haitianos están por encima de los tuyos. No te has dado cuenta. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos jóvenes están sin trabajo? ¿Cuántos jóvenes tú lo ves saliendo de las escuelas y no encuentran trabajo? Por encima de un 28 por ciento. No, espérate. De la ocupación es de un 28. Todos los demás están en sus casas. Y tú dirás. Ah, pero es que no quieren hacer que paguen lo que tengas que pagar. ¿Y quién te ha dicho a ti que el empresario es el que pone los precios aquí, coño? Ustedes ponen el capital y el pueblo pone la fuerza laboral. Si ponemos para ser señores, es que nuestras leyes son perfectas, es que imperfecta es la ONU, a sacar esa maldita vaina, a desbaratar esa maldita vaina. Ya hay que destruirla. Es que nuestra ley dice que el 20 por ciento puede ser extranjero. ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué tenemos gobiernos que permiten que empresarios tengan por encima del 20 por ciento de extranjeros? Es que no debe haber uno más por encima. Pero tú sí tienes que cumplir la ley. Tú no puedes caminar por las calles y robar. Tú no puedes robar porque hay una ley que te impide robar. Tú no puedes dejar de pagar tus cuentas porque hay una ley que te impide hacer esto. Tú no puedes robarte la luz porque hay una ley que impide esto. Tú no puedes destruir el metro ni la... No, hay leyes que te impiden eso. Ah, pero el empresario sí puede violar la ley laboral. El empresario sí puede violar la ley laboral. Aquí todos nos ajustamos a las reglas o nadie las va a cumplir. Nadie las va a cumplir. Tus derechos no pueden estar por encima de los de nadie. Tus derechos no pueden estar por encima. Nadie debe de tener tus derechos por debajo. Para no confundirme, que me confundí. Me confundí. Tus derechos no pueden estar por debajo de los de nadie. Primero la República Dominicana. Después de República Dominicana, nada. Eso es lo que necesitamos un nuevo 27 de febrero. A darle a compartir, señores. Vamos a ver esto. Para que ustedes vean desde cuándo que se está jodiendo con esta vaina. Para que ustedes vean. Y le tengo algo. Para que vean lo raro que es. Atención, porque nos pueden joder. A los que están aquí, les invito, les invito a quedarse. Porque van a ver un análisis. Uno de los mejores analistas de Twitter. Que unió unos puntos. Y dijo, pero mira como la ONU. Primero dijo esto. Y después esto. Lo mismo pasó. El año pasado. Hace dos años, perdón. Con una situación. Y nos jodieron. Jodieron a la República Dominicana. Así que vamos a ver. Ese video. Primero te voy a poner un video. Para que tú veas desde dónde viene esto. Y luego te voy a poner ese análisis exquisito de un comunicador dominicano. Y te pido que te quedes aquí. Ve compartiendo. Ve compartiendo. Pero escucha desde dónde viene este problema. Y por qué lo que han querido hacer siempre es joder a la República Dominicana. Mira esto. Mira esto del 2010. Mira esto. Nosotros tenemos que preguntarnos seriamente cuál es el sentido de esas buenas relaciones. Tenemos buenas relaciones porque estamos aquí sectores de la política, del empresariado, de la sociedad civil, de la intelectualidad, tratando de obtener ventajas con las potencias y con los organismos internacionales sobre la base de administrar la crisis haitiana en República Dominicana. Y de esa manera no ayudamos a Haití. Haití necesita como nación un esfuerzo serio. De solidaridad con Haití, en Haití, para reconstruir Haití. Y eso no va a venir mientras aquí existan posiciones complacientes. Nosotros tenemos que preguntarnos... Posiciones complacientes a quién? A la ONU, a los Estados Unidos. Coño, es que ya no hay dominicanos. Eso fue en el 2010, cuando estaba el PLD. Y ahora lo mismo con el PRM, la misma mierda. Escuchemos este llamado de Vinicito. No puede la ONU intervenir aquí, con el tema de los ilegales. Sería intervenir la República Dominicana. No puede la ONU abrir una oficina para anular la capacidad del Estado de repatriar. Por lo que les advertimos a la ONU, que esa oficina no se va a abrir. No se va a abrir. Y el gobierno no lo puede permitir ninguna institución. Y no solamente el gobierno. Estamos dispuestos a llamar a la población dominicana a movilizarse para el güey. Ajá. Si fuera necesario. Pero no es verdad que el representante de la ONU aquí va a erigirse en una superpoder, una supraautoridad, para abrir un campo de refugiados. ¿Qué es lo que quieren abrir en Higüey? Sobre el ropaje de que se trata de una oficina de protección de migrantes. En esta coyuntura, es un desafío de la oficina de la ONU en República Dominicana a la autoridad del presidente de la República. Eso es lo que significa ese anuncio de mañana. Por lo que debe de dejar sin efecto esa apertura. Ahora, reitero, el gobierno debe notificarle hoy a la ONU. Pero eso no es que ellos deben de dejar sin efecto. Es como lo que él va a decir, que es el gobierno que debe de notificarle. El gobierno no tiene ni que notificarle. Un llamado público, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe de decir, ustedes no tienen derecho a hacer eso. Simplemente el pueblo no quiere. Ya, el pueblo no quiere. El pueblo simplemente no quiere. Eso es sencillo. La ONU que eso, reitero, el gobierno debe notificarle hoy a la ONU que eso, a esa oficina que no puede abrir eso. Que en esta coyuntura está claramente determinado cuál es su propósito. Y la población está muy atenta en las próximas horas. Si hay que ir a Higüey, iremos a Higüey. No queremos, ni eso debe producirse, ni creo que haya necesidad de eso. Pero si no nos dejan alternativa, iremos a Higüey. Hay que ir. No es verdad que vamos a hipotecar o a cederle a la ONU, la autoridad soberana de la República Dominicana, en materia de repatriación de ilegales. Ustedes entienden eso como una provocación. Excelente el llamado de Vinicio Castillo Semán, señores. Como siempre se ha dicho. Siempre son los vinchos. Ahí puse una posición de Pelegrín del 2010 y esta de Vinicito. Nos sumamos a este pedimento. Y si tenemos que ir, no hay Higüey. Porque, señores, atentos. Y Higüey y Friusa, que es donde más hay en el país, puede ser un llamado de atención para que tú mires para allá. Y no te fijes en la frontera. Que, por cierto, creo que hoy, hoy o no sé si mañana, es que estará Manny Solano en la frontera. Fuerte abrazo a Manny Solano. Y también, señores, presentarle aquí, para que vean aquí, a esa mujer que está ahí, Priyanka Rodríguez. Un anuncio, ya que Priyanka es amiga nuestra. Priyanka Rodríguez, candidata a diputada de la circunscripción número uno por la Fuerza Nacional Progresista. Usted tenga o no simpatías, porque aquí hay que conocer a la gente. Búsquela. Yo no le voy a decir nada. Búsquela. Conózcala. Escúchale en las redes sociales. Y vea. Si está de acuerdo con ella, vote. Vote por Priyanka. Una mujer valiente. Y tiene mi apoyo. Tiene mi apoyo. Priyanka Rodríguez. Señores, vamos a ver ahora, atentos, ya para concluir unos minutitos, este video de este comunicador dominicano, siempre preocupado, multifacético en cuanto a la comunicación, radio, televisión, podcast, en Twitter, en YouTube. ha conectado dos puntos sobre esto que ha querido la ONU de primero decir atención, atención a esto, esto es genial lo que ha descubierto. Vamos a poner campo, vamos a abrir un campo de refugiados, vamos a abrir una oficina, vamos a recibir migrantes. Cuando se arma el reperpero, vienen y dicen ah no, no lo vamos a hacer. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo este gobierno? Parecido así, que dijeron que iban a hacer algo y luego dijeron que no y al final se hizo. ¿Qué estructura ha traído discordia entre República Dominicana y Haití que este gobierno primero firmó y luego dijo que no iba y aún así como quiera se hizo? Por lo aquí en los comentarios, mientras vamos a escuchar a Eurik Santi, un video un poco largo, pero yo voy a buscar exactamente el minuto en el que él dice esas cosas y quiero que tú lo escuches aquí. Vamos a parar, mirincito, vamos a ver, vamos a escuchar esto de Eurik Santi, interesantísimo. Resulta sucedida con TES que la ONU acaba de anunciar a la OIM que es la Organización Internacional para las Migraciones. Y sí, él habla así, tranquilo, pausado, totalmente diferente a mí, pero un buen comunicador, escuchemos. Acaba de anunciar que deja sin efecto la apertura del Centro CARE para la atención de migrantes en Punta Cana por un llamado realizado a través del Ministerio de Interior y Policía, a través del Ministro de Gestión Migratoria y Naturalización con Bano de Rosario. Eso está bien, nosotros lo vamos a aplaudir y probablemente nosotros vamos a decir ah, qué bueno, se escuchó, hey, qué es él. Pero, ¿por qué se detuvo? Atención. Se detuvo porque el gobierno hiciera ejercicio de fiscalización sobre estos temas. van entendiendo como iniciamos, la ONU no tiene derecho ni a querer instalar estos refugios aquí. Tampoco tiene derecho a decir que no. Y si lo hizo, no lo hizo porque el gobierno presionó. Escuchen, escuchen con atención. ¿Pero por qué se detuvo? No se detuvo porque el gobierno hiciera ejercicio de fiscalización sobre estos temas. Ni siquiera se detuvo porque la OIM pidiera el permiso correspondiente y sería interesante saber si la OIM tenía el permiso correspondiente para la apertura de este tipo de escenarios. Se detuvo porque esta mañana un periódico de circulación nacional publicó que esto se abriría. Se negó y un periodista, Pedrico Jovino, a hacer pública la invitación. Para que tú veas cómo es que te engañan. Sale esta noticia, luego dicen que no, dicen que no, que eso no era verdad y muchos del gobierno salieron a decir que no era verdad. Déjame ver en qué minuto lo dejé, en el minuto 1-12. Salieron a decir que no era verdad y miren aquí la invitación. Esta era la invitación que ellos le estaban dando a todos los comunicadores para ir a asistir allá o a algunos comunicadores, no a todos. Tú te imaginas que me inviten a mí. Yo voy allá con, bueno, voy allá a decirle dos o tres cosas. Y cuando presentan esto, esto se difunde en las redes sociales. Ya no pueden negar que sí estaban invitando para este evento. A eso a lo que se refiere Eurixanti. Entonces, luego que se presenta esto, que se demuestra que es verdad, que es engañando al pueblo y que no es verdad, ah, pues entonces lo dejan sin efecto. No porque el gobierno le dijo que no. Vamos a seguir escuchando. Y esto justifica que sí era verdad. Horas más tarde sale el viceministerio de Interior, el Ministerio de Interior y Policía con esta información. Ahora mi pregunta es, yo quisiera saber, es bueno que escucharon un excelente, pero yo quisiera saber si nosotros podemos creer y confiar en las instituciones gubernamentales a este punto de la crisis. Podemos creer oye aquí. Atención aquí. Necesito que suban el volumen a todo para que escuchen bien a Eurixanti. Para que vean la similitud que él hace. Miren la pregunta. La pregunta que hace Eurix. Debemos de creerle, tenerle confianza al gobierno. Y aquí él va a hacer una similitud con algo que he visto algunos que han escrito algo por ahí que está cogido. está cogido. Vamos a escuchar atentos a Eurix en este punto. Confiar en el Ministerio de Interior y Policía. Escuchen. Ahora. Ahora mi pregunta es, yo quisiera saber, es bueno escucharme excelente, pero yo quisiera saber si nosotros podemos creer y confiar en las instituciones gubernamentales a este punto de la crisis. Y voy a hacerle un ejemplo. El principio, 2021, cuando se habló de construir el canal de riego en el río Masacre, el gobierno negó que habría firmado el acuerdo para la construcción de este canal, Haití, que todavía en ese momento tenía un poquito de institucionalidad, luego, previo, posterior a la muerte de Pablo en el Mons, saca el documento y dice, hey, ustedes firmaron diciendo que sí. Estás escuchando. El gobierno primero dice que no y luego dice que sí. Por eso los haitianos siempre han dicho tenemos el permiso porque el tratado internacional dice que debe de ser en conciliación con el otro gobierno. Los haitianos siempre han dicho tenemos el permiso pero Luis Abinader dijo que no, que la República Dominicana no había firmado nada y se firmó en el 2021. Esto fue lo que atacamos al principio cuando empecé a conocer a este traidor Roberto Álvarez y mira la similitud. Podemos creer ahora en el gobierno y mira lo que nos hicieron con el canal de riego. Que habría firmado el acuerdo para la construcción de este canal. Haití, que todavía en ese momento tenía un poquito de institucionalidad luego previo posterior a la muerte de gobierno de Moïse. Saca el documento y dice hey, ustedes firmaron diciendo que sí. Ustedes firmaron y te enseñan en el estudio. El gobierno lo negó y se quedó ahí. Un año después o dos años después los haitianos deciden hacerse el canal de manera obligatoria. Eso fue en el año pasado cuando los haitianos dicen nosotros vamos a hacer el canal y pum. Ellos empiezan el gobierno no había respondido, no había tomado acción y cuando el gobierno tomó acción manda las fuerzas armadas, se hace todo el boom mediático que recordamos en agosto. El Joe, el Joe. Del año pasado el homeboy militar y la cosa y el video que circuló del supuesto disparo de calentamiento o no el supuesto pero el disparo de calentamiento estamos en la frontera y se trató de crear este caos mediático social. Un Joe. Con este caso. Resulta que luego no se detuvo el canal. Los haitianos continuaron construyendo su canal. Se habilita aquí el canal de la vigía para suplir el agua a los agricultores. No puedo subirlo más, eso es lo más alto. Lo que pasa es que él habla así siempre, pausado. Hace toda una fraternidad mediática si le dan unas bombas o una cosa. Hasta el momento el canal no se sabe si está funcionando o no. Sin embargo, Haití hace tres semanas publicó el canal de ellos funcionando y recibiendo agua. Y con mucho orgullo explicaron que se haga su canal. Haití recaudó, se unificó a Haití como yo había mencionado en un tuit. Lo que se logró con toda la vamos a decir el ostracismo contra este canal y la forma en la que se manejó no fue más que convertirnos en un enemigo único para que en ese momento y en esa obra de manera específica. Pasó ahí. Los haitianos tienen su canal. Están sacando agua del río más alto. En este caso de lo que pasó ahora en Puerto Príncipe con Cherisier que ellos toman posesión, que Ariel Henry no pueda entrar. El gobierno detiene a Ariel Henry en una muy buena medida. Eso se aplaude. El gobierno dominicano detiene que Ariel Henry aterrizar aquí y tiene que aterrizar en Puerto Rico. Sale un artículo del Nuevo Geraldo diciendo que el gobierno dominicano tenía anuencia que iba a aterrizar. Y cuando ese artículo sale, entonces... Escuchen ahora la otra parte. Nos engaña el gobierno firmando un acuerdo y luego dice que no lo firma, pero lo dice aquí, pero en Haití dice que lo firmó. Viene cuando está el lío que sacan a Ariel Henry, el Nuevo Geraldo, dice, mira, Ariel Henry va para allá y el gobierno aquí dice que no, pero allá dice que sí. Ustedes están conectando. El gobierno aquí dice que no van a haber refugiados y la ONU dice que sí. Como que todo se parece. Por eso no podemos. Por eso nosotros tenemos que... El gobierno está secuestrado. Eurixanti está aquí planteando que tenemos un gobierno, podemos decir que un gobierno mentiroso. No, el gobierno dominicano está secuestrado. Primero, no hay un dominicano en el gobierno. A cabeza de este gobierno no es dominicano, por eso está secuestrado. Lo tienen secuestrado las bandas de los libaneses y las bandas de los sirios que han controlado Haití toda la vida y que quieren controlar para acá. Entonces tenemos un gobierno que le habla al estúpido dominicano y quiere que lo que estamos despiertos, los verdaderos woke, los verdaderos despiertos somos nosotros. No los woke progres, aquellos ridículos, pero Eurixanti está conectando todos los puntos desde donde nos han venido engañando a los dominicanos. cinco o seis horas después es que sale el gobierno a desmentirlo. Ahí estuvo bien. Pero era verdad que venían y era verdad que los diplomáticos dominicanos sabían. Hubo una presión social que lo detuvo. Pasó ahí. Sale una fuente no oficial diciendo que nosotros vamos, que se va a construir un puente humanitario en el aeropuerto de Barahona y en otro aeropuerto de la República Dominicana. Se niega. Sale el ministro Roberto, Roberto Álvarez y niega. Está bien. Todas las mentiras de este gobierno en el caso en la crisis de Haití las está denunciando aquí Eurixanti. Felicidades. Este gobierno lo niega. Eso lo negaron en una tarde. Al otro día en la mañana salen fotos de un helicóptero cargando cajas. Se niega otra vez. Pero están ahí las fotos. O sea, no es mentira. Están ahí las fotos. Y después se dice no, es que nosotros estamos evacuando gente. Entonces sí están usando el aeropuerto como un puente y hay que levantar. O sea, sí se está usando el aeropuerto como un puente. La ONU sí está usando el aeropuerto dominicano. Hay un puente aéreo. ¿Está bien o está mal? Ese juicio de valores yo dejo que tú lo hagas. Paso ahí. Está bien. No hay tema. Después de pasar eso vienen con el la ACNUR sugiere el campo de refugiados y que los haitianos se cojan como como refugiados independientemente de su estatus migratorios. Se arma toda una esfera mediática alrededor de la conversación por casi 12 horas. A las 12 horas el gobierno sale y dice que no, que aquí no se van a aceptar refugiados. Eso fue ayer. Cuando el gobierno sale y dice que aquí no se van a aceptar refugiados hoy hoy amanece la información de que sí hay un centro de la OIM Organización Internacional para la Migración que quiere hacer un centro CARE para la asistencia a los inmigrantes. Técnicamente no es un campo de refugiados. Técnicamente tú no vas a proveer la asistencia humanitaria pero tú sí vas a asistir a inmigrantes que estén ahí. Y se estará haciendo sobre la sobre la la plataforma de la Organización de las Naciones Unidas dígase que la República Dominicana no tendrá control de lo que se hable o analice. Qué bueno que a través del Ministerio de Interior y Policía luego de la presión se decide detenerse. Sin embargo yo me voy a la pregunta y la dejo en este video que voy a subir sin editar. Yo lo voy a dejar ahí porque algunos sí tienen la situación con el audio pero ya ustedes pudieron. Yo quería que vieran eso. Quería que vieran eso. Es a todos los niveles. Aquí estamos claros de lo que ha pasado. Aquí estamos claros de lo que ha pasado. Pero estamos claros de que el gobierno nos está engañando. Ahí están las pruebas. Más no puede haber. Y muchos se han seguido pronunciados en cuanto a esto. Muchos se han pronunciado. Miren aquí. Presidente, usted anoche tenía lo bueno conmigo. Bien. Bueno, el hombre está en su azul. Pero hoy viene y sabe esa noticia. Este evento coordinado con un protocolo, un centro de migrantes en Verón, Punta Cana, donde han sido invitados. Tú estás escuchando lo primero que dijo Elvin Castillo. Presidente, Brute estaba bien. Ayer yo hablé que Luis Abinader salió esta mañana el video que Luis Abinader y Lionel se pronunciaron en contra de eso. Yo no dije que crees. Yo dije, bueno, el presidente lo dijo, ¿qué tú crees? Porque yo no le creo. Pero comunicadores dicen, bueno, pero yo ayer estaba de acuerdo con el presidente, pero mira ya lo que dicen los comunicadores, o sea, luego vienen y saltan con esta vaina. Religiosos, comunicadores, punta de vecinos, o sea, hacerle un cumpleaños a la ONU porque va a abrir un primer centro de migrantes en Punta Cana. Cuando usted dijo anoche aquí que ni las deportaciones ni los refugiados iban a ser recibidos, ¿para quién diablo ese centro que va a inaugurar mañana? ¿Para quién diablo es ese centro? ¿Para quién? No podemos permitir los dominicanos de que bajo ningún concepto a los haitianos se le permitan que hagan campamentos de refugiados y que se le dé categoría de refugiados en territorio dominicano. No podemos permitir. La ONU quiere que esto sea así. Nosotros no podemos. Perdimos la república si eso ocurre. Perdimos la república. No podemos permitir los dominicanos de que... Siempre Jaime Rincón activo, activo en la lucha también patriótica. Y señores, iniciamos así. La nación está en peligro. La única bandera enarbolable. La nación está en peligro. La única bandera enarbolable es la bandera nacional. Y el único líder es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. La única bandera enarbolable es la bandera nacional. y el único líder es Juan Pablo Duarte. Cuando la única... Cuando la patria está en peligro es esta. Esos son los colores. Ya estoy en guerra. Ese es el hashtag. Ya estoy en guerra. Y nuestro único líder es Juan Pablo Duarte. Por eso vamos a marchar este 24, domingo 24, que desde la una de la tarde saldrá un grupo. Me han dicho que hay otro grupo que irá desde otro lugar. También mejor. Vamos, los dominicanos. a mí no me hablan de grupos. Yo soy de Yadira. Yo soy de Roque. Yo soy de Carlos Peña. Yo soy de la antigua orden. Yo soy del PRM. Yo soy del PLD. Yo soy de reformista. Yo soy de la fuerza del pueblo. Yo soy del que te dé tu maldita gana. Yo lo que soy es dominicano primero. Yo lo que soy es dominicano. Por eso voy a la marcha. No me importa quién convoque. Voy responsablemente. Y por eso también te invito. Te invito. Averigua. Averigua en las redes sociales. Puedes entrar a la página o a las redes sociales de la antigua orden y te comunicas ahí con Ángelo Vázquez. Estoy en tal sitio. Va a pasar una guagua por mi sector o por la avenida para ir para allá. Averigua esto. Pero yo te recomiendo mejor. Búscate una mochila. Búscate un pasaje. Esto es un pasaje de un momento para la capital. Vas a llegar en dos horas si estás muy lejos. Si estás más cerca en San Cristóbal, en San Pedro, en la Romana, estaría más una hora, qué sé yo. Arranca, que ahí estaremos los dominicanos. Búscate una mochila. Búscate una sombrilla. Ponte una botella de agua y ven a hacer presencia. Porque es que tenemos que demostrarle a la ONU que los dominicanos estamos unidos. Es la unidad. Yo trabajo por la unidad. La unidad de los dominicanos. Porque a mí me interesa el dominicano, no los partidos. por eso te invito a todos, todos ir para allá. Bendiciones. Gracias. Los partidos, oye, oye, los partidos después nos matamos. Después nos matamos, atacamos la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia dominicana. Aquí hay partidos que han vivido toda la vida nada más atacando la corrupción, atacando la corrupción. ¿Y la patria? ¿Y la patria? ¿Y la patria cuándo la vamos a defender? ¿Cuándo vas a atacar al que pone en peligro la patria? Como aquí no hay nadie, aquí estoy yo. Y cuento con esta gran familia de análisis político. Yo sé, habemos 815 personas activos ahora mismo. Yo sé que de todos ustedes la mitad o el 30% no están suscritos en este canal. Yo lo sé, tienen su derecho. Gracias por mirarnos por lo menos. Pero si te quieres suscribir, suscríbete para que estés al tanto de todos estos videos en directo de análisis político con Jaime Bobadilla. Aprovecha ahora, dale a me gusta y comparte en todas las redes sociales. A los tuiteros, gracias por acompañarnos y a Dani Ureña y a Doña María, Doña María. Déjame ver que se me olvida. se me olvida el nombre de la señora que siempre nos sigue desde Facebook también. Bendiciones a todos ustedes. ¿Para qué tenemos gobierno y por qué permitió eso? Por la plata, baile el mono. Por la plata, baile el mono. Todo es dinero. Todo es dinero. Roilda Cabrera, es lamentable la respuesta, pero todo lo hacen por dinero. Gracias, señores, por la gentileza de su atención. Nos veremos en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla. Que el Señor te bendiga y lleve la salud a tu hogar. Pendientes, pendientes mañana también a todo esto que está pasando en nuestro país. Animen a las personas a que le acompañen a la marcha. Vamos todos a marchar. Domingo 24, desde la una de la tarde en el metro, en el centro de los héroes, en la feria, Avenida Independencia con Winston Churchill. Vamos para la ONU y la ONU nos va a escuchar. Feliz resto de la noche.